Viano Pamela Díaz gana o pierde al entrar a este reality ya que se perfilaba como animadora Yo creo que Pamela Díaz tiene una postura bastante concreta en lo que ella es en televisión Depende de cómo se la juegue adentro Si entran en ese puterío que yo hablo Vamos a ver si realmente la valoran más o no ¿Qué dijiste? ¿Un puterío? ¿Lo considera que es un poco... Sí, pues esta cuestión... Sí, se cacha que de repente la gente entra sabiendo que hay un fin grande detrás de poder figurar ¡Qué fuerte, Pulita! ¿Qué pasa a mí, Sebastián? Oye, yo necesito escuchar de nada hasta cuña La vamos a repetir Como que está llena de cosas... O sea, si Pamela Díaz cree que en ese puterío... ¡Pulita! ¿Qué dijo? ¡¿Qué?! ¡Él dijo! ¡El dijo! ¡¿Qué dijo?! ¿Puede ser combustión instantánea solamente por decir eso? Dijo que ese reality era un puterío Hice comillas Hice comillas Bueno, pero ¿qué tan mala onda Sebastián Roca contra este reality que en algún momento estuvo negociando para atrás? A parte, que más puterío que el mundo ha puesto es difícil Ya no digamos más esa palabra, por favor Tengo la sensación que él no se refiere a algo que a mí me ha llamado profundamente la atención Que es algunos participantes cómo se van cambiando de camas La facilidad para el amor La facilidad de amarse en una noche entre tres es una cosa increíble ¿Cómo los de tres? Es que no es que se cambian de una cama a la otra, de la otra, de la otra, de la otra Bueno, bueno, eso es lo mismo Pero me da la impresión que él no se refiere a eso Se refiere a la cantidad de dinero que están pagando Porque después dice una cosa así como de... ¿Qué es una lectura tan rara? Porque mira, mira, veámosla de nuevo para que podamos entender a qué se refiere Sebastián Roca Porque yo entiendo todo lo contrario Yo entiendo precisamente cuando a él le ofrecieron meterse con Mariana a exponer la relación sentimental Mira, a veras que él no la expuso, no Pamela Díaz gana o pierde al entrar a este reality ya que se perfilaba como animadora Yo creo que Pamela Díaz tiene una postura bastante concreta en lo que ella es en televisión Depende de cómo se la juegue adentro Si entran en ese puterío que yo hablo Vamos a ver si realmente la valoran más o no ¿En ese qué dijiste? ¿Un puterío? ¿Tú consideras que es un poco... Esta cuestión, sí, se cacha que realmente la gente entra sabiendo que hay un fin grande detrás de poder figurar Hay un fin grande detrás de poder figurar Como dando a entender que se meten con uno, se meten con otro, se cambian de pareja solo para llamar la atención y convertirse en personajes del reality Me parecen dos cosas, primero que sí, puede ser que sea una cosa como de... son todos como el villanito de casco, por decirlo de alguna manera La Pamela no es así, yo creo que la Pamela va a jugar como autónoma Pero déjame terminar, que más allá del tema Pamela Díaz y yo quiero pasar de largo de eso Es, ¿qué piensa él que pueda hacer al otro reality? O sea, ¿de verdad? ¿A competir? Pues si por eso ganó Ah, ahí está, fue a competir Era lo que importaban las competencias Yo te voy a corregir En ese reality... ¿Te vas a corregir? A ver, él lo que dice que finalmente en su reality el final era hacer una competencia y figurar por las competencias Pero él dice que este otro reality es como una casa de citas porque la idea es mientras más parejas tenga, más figuras Y eso es finalmente donde él utiliza la palabra P Déjame corregirte un poquito Porque también este reality supuestamente es de competencia Ese es el supuesto, en el supuesto todos son de competencias En este caso, escúchame Escúchame, espérame Pero déjame terminar Pero espérame, una pausa No te voy a dejar terminar No puedo decir alguna cosa Que en Mundo de Opuesto había más competencias que esta cuestión Yo he visto competencias mucho más fuertes en este reality que en Mundo de Opuesto Y mucho más físicas, mucho más físicas que cualquiera que hizo Sebastián Roca Especialmente la final de Mundo de Opuesto que fue un fiasco Pero además de eso, además de eso, me parece ¿Puedo terminar un poquito? Déjenla acabar Es tan rico terminar Entonces la verdad es que además de eso, me parece que lo que él hizo en ese reality Y si nosotros nos acordamos de Sebastián Roca es solo por el triángulo amoroso Que protagonizaron con Mariana Marino y Agustín Pastorino Exacto Y ese triángulo amoroso es lo que quieren repetir acá Entonces, ¿qué es lo que están repitiendo Sebastián Roca? Y Sebastián Roca también También se prestó para ese puterío Pero no digan más de esa palabra, por favor Que estamos en un programa de honorario de menores Se prestó para esa venta de su alma y su corazón Cuando entró Pastorino y siguió con Mariana Marino Después salió el reality y siguió con Mariana Marino No tenía que hacer ahí Porque él no estaba enamorado Él también estaba obnubilado con la luz de la televisión Abuela, ¿qué te parece esta nueva personalidad de Roca Y esta apreciación que hace de pareja perfecta? A la abuela le gusta porque ya la está opinando Primero quiero decirles que considero que Pamela Díaz Tiene muy pocos elementos, muy básicos Que sería bueno, se lo vengo advirtiéndose ya algún tiempo Que tratara de engrandecer esa cantidad de elementos Porque si no, se va a quedar estancada Además ya todos conocemos al payaseo Son recursos limitados Respecto del señor Pastorino Me parece increíble Roca, Roca Del señor Roca Me parece maravilloso, estupendo Porque parece que el señor Roca piensa Yo creo que él se refiere probablemente A la prostitución que significa en televisión hoy día Que los personajes de televisión Como Pamela Díaz, por supuesto Están dispuestos a hacer prácticamente cualquier cosa por plata Y creo que es a lo que él se refiere probablemente Eso es efectivamente una forma de prostitución Pero bueno, no digas más esa palabra, abuela Oye, ¿por qué es una forma de prostitución? Yo no estoy diciendo para mí Ya, abuela, ya, ya, ya Dice con prostitución que es una palabra en español Ya, ya, dame A mí me parece que efectivamente, Pamela Díaz Y muchas otras mujeres que hoy día dominan en la televisión Exhiben con orgullo esto que ella misma dice Soy a veces uno, la gente me ama Estoy dispuesta a cualquier cosa Incluso a la humillación de ir a ver a una expareja Que se estaba esuqueando, cambiándose de cama con otro Cambiarse ella de cama Meterse a hacer quizás qué Todo por 70 millones de pesos Que además no creo que se los paguen No, a Pamela Díaz no le pagaría ni la mitad de eso ¿Qué te parece este Sebastián? Le pagan más opinante ¿Qué? Le pagan un poquito más de 70 millones ¿Qué se te dice? Y por 70 millones para ir a la luz Y te metiste con la luz para atrás No No, pero yo creo que la humillación uno la busca O sea, acepta o no la acepta O sea, sí, a ver Ir a ver Oye, perdona Uno se puede encontrar con su ex Con otra pareja en cualquier lado Sí, pero no estar encerrado Pero cuál es la diferencia Entre estar encerrado y verlo por la tele De que se vendió, se vendió La llevaron a ser el loco con el ex La llevaron para que se agarre con el ex Y la llevaron para que se agarre con Uri Uri Y ella lo sabe Y ella misma dijo Tengo un portafolio de cosas para elegir Me puedo regodear Y elegí esta Efectivamente por los 70 millones Pero claramente Ella sabe lo que va Y todos sabemos lo que va No está la opción de que no hagan locos Esa opción es sí o sí ¿Por qué? Y créeme que la gente real Y se la va a armar para que sea así ¿Siempre que uno ve a una expareja Con otra persona Tiene que hacer el loco? No, siempre que uno Pero no es que en la vida Pasa tantas veces No, pero siempre que uno Ella está entrando por Wainwright Ella está entrando por Wainwright O Wainwright Lo mismo por Wainwright No importa Acá lo que importa Es Rodrigo Wainwright No le digamos Pamela Díaz Inventó a Rodrigo Wainwright Estamos claros ahí Ella lo inventó como personaje Wainwright inventó reality Agarró fuerza propia Está con Angie Jibaja Está haciendo unos protagonistas de reality Y nos guste o no nos guste Y Pamela Díaz La están metiendo en esta etapa Solamente por el tema De Rodrigo Wainwright Y que no nos engañemos Pensando que no es así Que valga 70 millones o no Es otra cosa Pero la van a meter a eso Y a ser el loco Además que igual Encontrarse en la calle Con una expareja Que tiene una nueva pareja Da lo mismo Pero estar conviviendo Las 24 horas del dial Es complicado Sí, no Es complicado Recuerda Mariana Marino Recuerda Mariana Marino Que duró 3 semanas Con Agustín Pastorino Y vivimos una verdadera teleserie Que ella no sabía qué hacer Por 3 semanas de por el leo ¿Cuánto duró la fiera Con Rodrigo Wainwright? 3 años 3 años Convivieron Entonces yo creo que igual No le va a ser así como indiferente Verlo ahí con Angie Jibaja No, si lo que pasa Es que ella tiene Eso es justamente lo que vende La indignidad y la humillación Exacto No, no lo encuentro indigno Y a ella Bueno, tú no lo encuentras Yo lo encuentro indignito Y yo encuentro que lo digo Y encuentro que mientras las mujeres Sigamos vendiendo Particularmente las mujeres Sigamos vendiendo Prostituyéndonos televisivamente Va a estar re mal la cosa Yo me iría a estas alturas Los hombres se prostituyen menos Y lo obligan a menos No, perdón Todo este bollerismo Que tiene la gente por ver esto Hay un bollerismo Que viene del otro lado Perdóname, no tengo idea Vamos a hablar Abuela Para ver qué sucede Con la entrada Pamela El domingo supuestamente Debería ser la entrada No estoy 100% segura Pero me lo han preguntado Ahora yo le voy a hablar